¿Quién es María Salvaje? Ella es una niña muy libre, muy rebelde, que tiene que intentar encontrar un lugar en este mundo, ahí en ese pueblo que ofrece unas condiciones hasta cierto punto crueles para ella. Bueno, Liliana Sayuri Matsuyama combina su rol de antropóloga con directora de cine, tras encontrar en su trabajo una historia para que Colombia y el mundo la conozca. Durante ocho años, Liliana siguió la transición de la infancia a la adolescencia de María, una integrante de los Amorúa, grupo de indígenas nómadas de Puerto Carreño. En este tiempo pudo ver cómo esta comunidad apenas se adapta a los modelos sociales contemporáneos. La abuela de ella, sus tíos, sus padres, su mamá, no saben leer y escribir, no conocen los números. Y ella y sus primas son la primera generación de Amorúas que logran ir a la escuela a aprender a leer y escribir. Trabajar en bienestar familiar le permitió darse cuenta que la mayoría de los niños menores de dos años de esta comunidad están en desnutrición severa y entran al instituto para vivir un proceso de restitución de derechos. Es una historia de cómo una niña de este pueblo que tiene otros pensamientos, que es como si la trajéramos de otros tiempos, de hace 200, 300 años, de pronto está aquí con nosotros e intenta crecer. También pasa que, como hay tanta discriminación, la gente no socializa con ellos. Matilde, le voy a hacer una película. Ah, bueno. ¿Acá? Sí, ya le estoy haciendo la película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!